Por una vez más Buenas tardes, bienvenido a Your Way Magazine, un placer tenerte aquí. Acabas de publicar tu primer sencillo tras salir de la academia, por una vez más. Está teniendo muy buena acogida, fue número uno en iTunes, ya va camino del millón de visitas. ¿Cómo estás viviendo este momento? Pues muy emocionado y sobre todo agradecido al público, a la gente en general que perdió tres minutos de su tiempo para escuchar la canción, a la gente que la critica para bien o para mal, porque se aprende de todo, siempre que sean constructivas, claro. Y sobre todo siempre digo a mi familia, mis amigos y a mis compañeros por apoyarlo todos y compartirlo en sus redes y apoyarlo, que bueno, me pareció muy bonito eso. Precisamente el single se estrenó el 15, que estabais en Valencia de concierto. ¿Cómo fue compartir ese momento con tus compañeros de OT? Sí, bueno, también es cierto que el 15 salió el videoclip, pero el estreno fue el día anterior a las 12 y justo el cuadro que estábamos viendo Bisbal y estábamos todos también ahí, fue como súper especial la parte de todos. Lo que me encanta de Operación Triunfo y del grupo que somos es que todos nos alegramos de los éxitos de todos. Y eso, bueno, era, por ejemplo, yo me acuerdo de hablar con Ricky, por ejemplo, y parecía que el single era suyo. Y eso, bueno, es muy bonito. Y por una vez más es tu carta de presentación, ¿por qué has decidido apostar por este tema y que sea lo primero que escuche la gente tuyo propio? Bueno, era una decisión difícil, porque ese es lo que tú dices, el primer tema es la carta de presentación, es la primera bala, pero me apetecía arriesgar un poco, bueno, tampoco arriesgué, hice nada raro, hice una canción, pero sí que arriesgar en cuanto al estilo y hacer algo un poco que suene así, modernito, sin pasarse, con un estilo que suene así más, no sé si inglés o americano, no sé qué, pero con letra en español, que me parecía muy importante. Y esa era un poco la idea que teníamos. ¿Y este single va a ir acompañado de un disco o de momento vais a ir sacando single a single? No sé todavía qué vamos a hacer, pero bueno, ya tengo, sigo componiendo, ya tengo temas listos, no demasiados, pero sí que poco a poco para ir maquetando y nada, no sé si era antes un single o un disco, lo que sí que tengo claro es que quiero que sea todo con mucha calma y sin prisa, porque bueno, para hacer algo rápido y mal prefiero tomarme con calma y bueno, un poco lo que va a hacer Alfred, que va a dar su a fuego lento, como él dice, y así, despacito. ¿Y con quién estás trabajando? Por esta vez estás con... Carlos Salazar, sí. Y Carlos Salazar, sí. Y con ellos tenemos un par de temas ahí hechos, que no sé aún si sean los que se editen, pero luego, bueno, quedo con... Tengo con unos amigos que se llaman Totofua, que es un grupo que es más poderoso, que está muy guay, y quedamos para hacer algún temilla, y hay cosas chulas, pero bueno, iré componiendo con gente que me parece algo muy interesante, sobre todo, para aprender y no cerrarte solo en lo que tú haces, sino beber un poco de mucha gente y no sé con quién seguiré trabajando, espero que con Paco y Carlos, y nada. A mí el tema me recuerda un poco personalmente, y además lo he leído también por ahí, a Swan Méndez, te lo han dicho, ¿no? ¿Qué influencias tiene Roy? Roy tiene influencias... Bueno, me gusta mucho, aunque parezca, choca un poco el rock clásico, el pop más antiguo, pero en general todo lo que esté hecho con cariño me gusta, y sí que es cierto que a la hora de tomar una referencia musical actual y fresca sí que me baso un poco en... Bueno, no es que me base, es que escucho, pues sí, Ed Sheeran, Bruno Mars, Shawn Mendes, como tú dices, Harry Styles incluso, dentro del estilo más pop, más de radiofórmula, es el que más consumo, entonces pues no es algo que yo buscase, pero sí que inevitablemente se asemeja a ese estilo que no deja de ser pop. Recientemente hemos visto a tus compañeras, a Itana compartiendo escenario con Bisbal, a Ana Guerra con Pablo López, ¿en ese posible disco te gustaría tener alguna colaboración con algún cantante en especial? Sí, claro, me encantaría, lo que no sé es con quién, con cualquiera, yo creo que cualquier artista que esté, que le apetezca, no solo grabar un disco, sino cantar, subirse un directo, lo que sea, yo encantado, sí que es cierto que, bueno, me encantaría colaborar con alguien de la academia, con Manu o con Alfredo, con Cepeda, con Ana, con cualquiera, me haría mucha ilusión, o con, bueno, con quien sea, el que le apetezca será bien recibido. ¿Con Cris, tu pareja, con Cris Locke, también es cantante? Sí, 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 por supuesto, un temilla ahí de amor. Seguís con la gira, mañana tenéis concierto en Mallorca, ¿cómo está siendo volver a convivir los 16 juntos? Pues muy especial, porque la gira justo llega en un momento en el que pensábamos que se había acabado T, claro, y esto es como una bocanada de aire fresco que te llega ahora, y a mí incluso me sorprendió, porque para mí se había acabado, entonces fue como, oh, sigue, ¿sabes? Ha vuelto, y nada, quiero aprovechar estos meses al máximo, porque tristemente van a ser los últimos que pasemos juntos. ¿Y estás redescubriendo a alguien, a lo mejor a alguien que en la academia no te había dado tiempo a conocer porque se había ido antes, y digas, jo, pues ahora me llevo fenomenal con él? Sí, pero no tanto en ese sentido de, que antes me caía mal, pero en el sentido de antes bien y ahora muy bien, sí. Por ejemplo, Miriam, ahora la considero una persona fundamental, o sea, y quizás sea por las horas, bueno, nos lleva la misma gente, entonces hacemos un montón de promo juntos, y eso nos une un montón, y ahora llega un punto que es en plan, ¿de promo con Miriam? Aparte con Cepeda también, con los tres gallegos, nos vemos mucho juntos, y eso también hizo que ahora una vez fuera, pues tenga mucho más trato con Miriam que dentro, sí, y bueno, también con Agonei me llevo muy bien ahora también, con Raúl, con todo eso, con Ricky siempre me llevé bien, con Itana de Maya también, con, bueno. Es que es como que quiero decir a todo el mundo, mira, ¿puedo...? Sí, sí, claro. Y hace pocos meses que salisteis de la academia, y ya estáis llenando estadios, estáis sonando en radio, ¿qué hacéis para no perder el norte? Bueno, lo primero, bueno, hasta lo por mí es ser consciente de que esto no es real, o sea, real, pero es un boom que está ahora y que es muy poco probable que alguien solo, bueno, uno o dos tendrán la suerte si trabajan, pero no es algo, no todos van a llenar, ¿me explico? Es algo muy complicado y ahora hay que aprovecharlo, disfrutarlo, pero sobre todo trabajar duro para conseguir algo similar, pero bueno, yo soy consciente de que esto es un poco espejismo. ¿Y con qué momento te quedarías? Desde que saliste de la academia, ¿con qué momento te quedarías? Esto es muy difícil, porque cada día había un momento especial y todos los días pasaban cosas guays, no sé, yo siempre cuento el mismo, pero ya, igual no sé, es uno de los más especiales sin duda, y como siempre lo digo, pues ese es el primer recurso, que es cuando cantamos El Hombre del Piano, en la sala del piano, con los Javis, con Amaya y con Ana. Sí, además hace poco lo ha compartido Javi y Calvo. Sí, sí, fue un momento que, bueno, aparte lo tengo aquí por eso también, pero muchos, me acuerdo la vez que salí Favorito me emocionó, me encantó y no sé, cada día había algo chulo. En tu paso por el programa nos hiciste reír muchísimo. ¿Te ves explotando esa vis cómica en algún programa, tipo Tu cara me suena, Masterchef, o te quieres centrar en tu carrera musical? Yo soy de los que piensan que hoy en día todo suma, me refiero, no por hacer un programa, no sé, no creo que pierdas credibilidad. Me gusta dejar el abanico abierto y, bueno, ahora mismo sí que mi prioridad es la música, pero siempre lo puedo compaginar con proyectos audiovisuales. De hecho, estoy preparando una cosa que creo que va a molar mucho. No nos puedes adelantar nada, ¿no? Puedo decir un nombre. A ver, dime. El plan de Roy. Suena bien. Bueno, de momento te vamos a ver en trabajo temporal y en Paquita Salas. ¿Qué nos puedes adelantar de esas dos experiencias? Bueno, Paquita Salas fue una experiencia increíble. La primera vez que salgo en un documento audiovisual de tal calibre y nada, me lo pasé muy bien, fue muy divertido compartir escena con todos ellos y aparte tenerlos de directores y ver que te tratan igual que en la academia, te cuidan mucho, se preocupan y tengo un trato con ellos increíble. Son básicos en todo, en OT y en todo. ¿Y en qué era el otro? Ah, también. Es que llega un punto ya que me encanta todo, nos lo pasamos increíble. Hicimos de todo, no sé, y majísimos y encantadores y va a ser un programa que estoy deseando que llegue ya. De hecho, dije si lo podían apurar, le metí caña a producción porque quiero que salga ya. De hecho, mira, me quemé, bueno, ahora no se verá, pero esto es una camadura porque me tiré por una y me dijeron suéltate, pero no me suelté. En las firmas y en los conciertos nos hacen una cantidad enorme de regalos. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención o que te haya emocionado? A ver, todos los regalos es algo que valoras. Al principio a lo mejor como te dan regalos siempre, en las primeras firmas es como, ah, te hace ilusión lógicamente y lo agradeces. Pero yo, por ejemplo, el otro día fui a casa, entré en casa después de tanto tiempo y vi que tenía todo el trastero lleno de regalos, fue como, guau, me vino un... Dije, digo, esto es increíble. Y todo, cada detalle, lo valoro, cada minuto que pierde alguien tiempo en su vida para dedicarte a algo hecho con un dibujo, algo que está hecho a mano, que es con cariño, pues emociona. Un día me regalaron una tortuga viva, que siempre lo cuento y ese fue lo que más me impactó. Y cerrada, aparte, que no podía respirar. Han comenzado los castings de OT 2018. Hemos visto algunos de tus compañeros como Ricky o Cepeda que han estado en algún casting. ¿Te vamos a ver a ti en algún casting y ahí mano a mano con Noemí? La idea era que yo fuese, iba a ir al de Mallorca con Ricky, pero al final no pude por... No cuadraban las fechas. Sí, por agenda. Creo que se va a intentar cuadrar uno, pero no sé si podré, me encantaría, la verdad, me hace mucha ilusión. ¿Y qué consejo le darías o qué les dirías a los aspirantes que se van a presentar o que se están presentando a este casting de Operación Triunfo 2018? Que sean ellos mismos, que no pierdan la naturalidad y que lo disfruten, porque eso sí que es la mejor experiencia que van a vivir nunca. O sea, no se lo van a vivir en la vida, pero de verdad, es como algo que... Todo el mundo lo decía cuando venía, en un momento a lo mejor no lo va a... Dirás, bueno, sí, supongo. Pero ahora que estoy fuera, le doy la razón 100%. Y ya por último, ¿qué te ha dicho tu grupo de amigos, amiguetes de este por una vez más? Bueno, ellos son muy rockeros, son muy críticos. Bueno, mira, pues te voy a decir una cosa que le pasa a bastante gente del círculo, que es la primera vez que lo escuchan, me dicen, ah, guay, guay. Y luego, más adelante me dicen, oye tío, me mola, al principio te dije que sí, pero era también para no herirte, pero al final luego resulta que se les engancha. Y sí, ellos de ese rollo son muy rockeros, entonces, ya sabes cómo son los rockeros. Pues muchas gracias Roy, mucha suerte con este sencillo y con todo lo que venga. Gracias. A ti. Gracias.